El camino de 6.3 kilómetros que une las comunidades de Carrizal, en el municipio de San Raimundo y Vuelta Grande, en Chua Rancho, fueron supervisados hoy por el presidente Jimmy Morales y el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Dentro de la misma planificación, como en este caso estamos escuchando que fue el traslado de las tuberías del centro de la carretera hacia las orillas de la carretera, pues necesitaron la ampliación del plazo de siete meses para que se pudiera hacer la construcción y que se pueda hacer de tal forma que nos vaya a dar mejores rendimientos a futuro. Estamos hablando de inversiones que nos tienen que dar un rendimiento entre 10, 15, 20 años para poder tener los beneficios como país y como regiones. Durante nuestra administración, nosotros hemos planteado el tema de las garantías. Quiere decir que el trabajo tiene garantía, pero también tenemos que cuidar nosotros las carreteras, no tirando basura en las calles, no tirando basura en las cunetas. En este tenemos 18 meses de garantía y eso a partir del momento que se reciba oficialmente la carretera. En este momento andamos haciendo una supervisión de la obra, rindiéndole cuentas a la población. Pero gracias a Dios, aquí están las personas del COCODE que han podido ver de primera mano el trabajo que se ha venido haciendo. Durante la verificación, el mandatario expuso que los esfuerzos de la administración central, aunado al apoyo de las municipalidades, permitieron la conclusión de la obra, que es parte de la recuperación vial que impulsa el gobierno. Los consejos de desarrollo han podido ver de primera mano el trabajo que se está realizando. Remarco Morales. En este mismo lugar están ustedes escuchando el trabajo que se está haciendo hacia Salamá y estoy dando las instrucciones para que inicie el trabajo de los estudios para poder tener también el beneficio hacia San Juan Zacatepeque, hacia Misco y hacia todas las otras instancias o ciudades que sea necesario.